Coge los cables diplomáticos de la Embajada de Estados Unidos en el país que difundió la organización internacional Wikileaks y publicó un diario nacional. Este acto contó con la participación virtual de Julian Assange, responsable de este proyecto informativo y considerado por muchos como un perseguido político. Con este saludo, Julian Assange, fundador de Wikileaks, inició vía internet su participación en la Feria Internacional del Libro de la Ciudad de México. El motivo, presentar el libro México en Wikileaks, Wikileaks en la Jornada. Los cables que publicamos en el periódico mexicano La Jornada forman parte de la historia que no conocíamos de México. La obra recoge los artículos elaborados por el diario a partir del estudio y análisis de los 2.995 cables diplomáticos filtrados de la Embajada de Estados Unidos en México. El libro es un retrato bastante documentado de la entrega del país a una potencia extranjera, la entrega de México a Estados Unidos por parte de la administración de Felipe Calderón, la intervención de Estados Unidos en todos los aspectos imaginables de la vida de México y es un retrato muy doloroso de la sumisión de la clase política mexicana, de todos los partidos prácticamente. Esa postura del Estado mexicano con su vecino del norte se evidenció, según el libro, en aspectos tan relevantes como la estrategia de seguridad nacional, medidas económicas o política energética. Como libro, reproduce revelaciones que en un contexto de mayor democracia y rendición de cuentas del que México carece, hubieran producido efectos de mayor alcance que los que aquí tuvimos. La carga explosiva informativa, bueno, debió haberse traducido en una que otra renuncia, en una que otra explicación. Donde sí tuvo efectos fue en la opinión pública internacional que hoy se mantiene expectante ante nuevos trabajos de esta organización considerada por el Pentágono estadounidense como criminal. Y es que el sitio web anunció que revelará este año más de un millón de nuevos cables informativos. Jorge Cita, Telesur, Ciudad de México.